No hay nadie como nuestro Dios No hay nadie como nuestro Dios No hay nadie como nuestro Dios Me beso esta ilusión No es que es suficiente No es tu re, tu re, Jesús ¿Dónde están tus caminos? Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Jesús, eres tu estrella No es que es suficiente Nuestro re, tu origen Jesús, busca tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad Jesús Queremos andar en tu abrazo En tu amor Gracias, Jesús Gracias, Jesús porное